Ahora te diré lo que más le va a indicar claramente a tu ex que ya no te importa y que le va a joder de verdad. Va a ver que es real y va a sentir un enorme miedo de que te pierde y eso es lo que le hará buscarte para recuperarte. La forma más rápida e inmediata de transmitirle todo eso a tu ex y hacer que te busque es... Lo peor que puedes hacer es que tu ex se sienta seguro acerca de que puede cometer los errores que quiera en su vida o que pase el tiempo que pase, tú seguirás esperándole. Tu ex no puede ver que le das vía libre, carta blanca para hacer lo que quiera con su vida, que tú le amas tanto que vas a esperarlo. Demostrarle por lo tanto que aún te importa es darle alas para que haga lo que quiera porque sabe que por muy mal que le salgan las cosas, tú le dejas las puertas abiertas. Vamos, que no tiene miedo a perderte porque esa posibilidad sabe que no existe por la actitud que tú tienes. Así que si quieres que tu ex se ponga las pilas, lo primero que tienes que hacer es demostrarle que ya no te importa. Se lo tiene que creer y ver de verdad porque si es falso o no lo cree no va a funcionar. ¿Y cómo logras demostrarle a tu ex que ya no te importa? Aceptando la ruptura. Jamás te resistas a la ruptura. No la cuestiones, no insistas, no la pongas en duda. Si quieres que tu ex vea que te puede perder, tiene que parecer que te da igual perderle. Si cuestionas la ruptura o tratas de deshacerla o tienes miedo a que sigáis estando separados, no se lo va a creer. Vamos, que tu objetivo es recuperar la relación, pero directamente al tratar de recuperar la relación le estás diciendo textualmente tú. Mira, haz lo que quieras, que yo te amo tanto, estoy tan desesperado por ti, que voy a seguir siempre ahí esperándote. Y es lo peor, lo peor, lo peor que puede hacer. Nunca le reclames ni insistas. Debe parecer que te da igual que haga lo que quiera con su vida. Que a ti no te importa y para ello debes tener un control emocional absoluto, un equilibrio inquebrantable y una calma constante sin perder jamás el control. Es el mejor golpe a tu expareja para transmitirle que ya no te importa ni te importará. Eso va a hacer que pierda el control que siente que tiene sobre ti y sobre la seguridad que tiene de hacer lo que quiera con su vida, de que tú seguirás ahí esperándole. Así que no reclames nunca ni insistas. Que te dé igual lo que haga. Por mucho que te afecte, no le muestres jamás que te afecta. Que parezca que has pasado página y que te da todo igual. Vamos, que tienes que parecer el hombre o la mujer de hielo. Que sea 100% real el que no te importe. Y para recuperar a tu ex lo más rápido posible que sepas que nos puedes contratar y te ayudamos. Nos puedes contratar en verdaderaseduccion.com En el apartado COACH. Allí busca nuestro bono mensual. Te recomiendo el bono mensual porque dura 4 semanas y pues en 4 semanas te podemos ayudar muchísimo. Por cierto, si quieres que el bono mensual te lo dé yo, en las instrucciones del bono mensual cuando lo pagues, pues ahí te lo explica. Eso sí, es mucho más caro y es privado. Ahora te diré lo que más le va a indicar claramente a tu ex que ya no te importa y que le va a joder de verdad. Va a ver que es real y va a sentir un enorme miedo de que te pierde. Y eso es lo que le hará buscarte para recuperarte. La forma más rápida e inmediata de transmitirle todo eso a tu ex y hacer que te busque es no bloquearle ni hablar a otros de tu ex. Muchas dicen, bueno, es que si bloqueo a mi ex estoy demostrando que ya no me importa. No, no. Tú bloqueas a alguien cuando te molesta mucho, cuando eres incapaz de manejar tus emociones para esa persona y no quieres ni verla ni que te hable ni nada. Te incomoda tanto, tiene tanto control sobre ti esa persona, te guste o no te guste, que necesitas bloquearla. Si bloqueas a tu ex le estás demostrando que te importa demasiado, que sufres demasiado por tu ex. Eso es totalmente incompatible con querer de dar la sensación de que ya no te importa. Tampoco debes hablar a otros de tu ex porque os pensáis que, yo que sé, que habláis de una realidad alternativa y no se entera. Y joder, si hemos tenido 30.000 clientes, casi todos, 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 los que han hablado de su ex, su ex se entera. Porque la gente habla, tiene boca, se ve, se intuye, es que se sabe, así que no habléis de vuestro ex porque le va a llegar a sus oídos. Y aún menos si son amigos en común que os pensáis que son más leales a vosotros porque no es así. Nadie va a ser leal contigo. Muchas veces el simple hecho de cotillear hace que se lo cuenten a alguien que le acaba diciendo a tu ex y es perjudicial. Si quieres demostrarle a tu ex que ya no te importa, tienes que comportarte congruentemente con que ya no te importa. O sea, no debe de parecerlo, debe de serlo, debe de no importarte y que todas tus acciones y palabras lo transmitas. No debe ser, bueno, voy a fingir que no me importa cara a mi ex y el resto de mi vida pienso 24 horas al día en mi ex, hablo de mi ex, veo sus redes. No, si haces esto se va a dar cuenta. Tiene que ser real, no algo selectivo. Y por supuesto, eso es lo que os he dicho, no bloquees a un ex. Si quieres recuperar a tu ex y le bloqueas, es lo más tonto que se puede hacer. Primera, porque pierdes muchas cosas que puedes usar a tu favor, como el correcto uso de WhatsApp y de redes sociales. Segunda, porque estás demostrando que te importa tanto y sufres tanto que necesitas bloquearle para aliviar ese dolor. Pasa página. Pero de verdad, que tu vida siga rodando. Es otra de las mejores formas de demostrarle que ya no te importa. Porque si tu ex te importa y tratas de fingir que no, pero sigues con la misma rutina, sales poco, estás siempre como apagado y triste, pues no vas a transmitir nada de eso. Se ve, así que tienes que pasar página de verdad. Tu vida tiene que girar, tienes que ver las cosas desde la realidad. Y es que tu ex ahora mismo no está contigo. Vale que en un futuro o futuro cercano pueda estarlo, pero ahora mismo no. Y debes de comportarte como tal, debes de rehacer tu vida. No esperar a ver, no, no, rehaz tu vida. Empieza a buscarte hobbies nuevos, hacer todo lo que no te has atrevido a hacer porque estabas en pareja. Sal, disfruta y afróntalo como que estás 100% soltero y sin compromiso. Y no, como alguien que está esperando su oportunidad para recuperar a su ex, que mantiene su vida totalmente parada. Y no hace nuevo porque espera que su ex vuelva algún día. Porque esta actitud es la que ve vuestro ex y que cuando la ve se dice a sí mismo, esta persona va a estar siempre para mí porque no pasa página. Hayan pasado un mes o dos, no pasa página. Porque su actitud es la de que no pasa página. Así que dejad de fingir mientras vuestra actitud es que vivís mal esperando a que vuelva. Cambia tu vida. Apúntate al gimnasio. Conviértete en la mejor versión de ti mismo. Haz cambios. Y no le esperes. No te cierres incluso la puerta a ningún amor nuevo por mucho que le quieras recuperar. Porque solo cuando pases página y parezca muy muy real porque realmente lo estás haciendo, es cuando tu ex va a sentir el miedo a perderte. Que cuando le hables a tu ex sea porque le ves como un amigo y te da igual lo que haga. Tu trato hacia tu ex tiene que cambiar, tiene que transmitir que hay una psicología detrás. Tanto tu actitud como lo que dices. No le puedes hablar como si fuera tu expareja. No puedes hacer preguntas como que parezca que quieres saber si está con alguien o no. No, debes de hablarle desde un total desinterés amoroso. Como que has llegado a un punto en el cual como no sientes absolutamente nada por tu ex, le puedes hablar con una amistad absoluta. Así que no puedes hacer cosas como enfadarte si no te responde. Porque con un amigo que no te contesta no te enfadas. Le vuelves a hablar otro día y ya está. Tampoco te enfadas con un amigo si hablas y le ves con una actitud distante. Ni tampoco sientes celos con un amigo ni le presionas para obtener una respuesta. Sino que tu actitud es mucho más desinteresada. Y ese desinterés que estás transmitiendo por tu forma de comunicarte y hablar es lo que le demuestra que ya no te importa. Y es lo que le hace temer por primera vez a tu ex de que quizás ya no hay vuelta atrás. Y puede que no se hubiera dado cuenta, que parezca que ya no le importabas. Pero cuando es real y toda tu actitud te está reflejando que ya no te importa, tu ex puede llegar a experimentar un sentimiento que creía que ya no existía. Y es de que se da cuenta de que le sigues importando. Pero curiosamente, hasta que tú no demuestres con una 100% de congruencia y lo hagas 100% bien, el que ya no te importa, ese sentimiento por ti a tu ex no se le puede despertar. Así que todos los puntos que te he dicho los tienes que hacer a la perfección. Y para hacer todo esto mejor que nunca y recuperar a tu ex, que sepas que tengo un audiocurso que te lo enseña todo paso a paso para que le recuperes. Dura 8 horas con consejos y técnicas que no verás en mis vídeos. Puedes comprar mi audiocurso en verdaderaseduccion.com En el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Y si te ha gustado el vídeo y quieres más vídeos para ayudarte con tu ex, pues que sepas que en este canal publico a menudo. Para poder verlos, suscríbete. Así que corre, suscríbete y activa la campanita para que veas mis nuevos vídeos. Y ya está.